Se llama el Taquicard, mi pariente, de Jalisco, de Jambanes, Camacito Salta por mi amiga Betty, para Licef, para que andan pisteando, amanecida Que bueno que se hizo noche, para empezar la loquera Vayan trayendo los botes, agarren la borrachera También tráiganse unas tontas, pa' gozarlas de adeveras Que no falte el aditivo, saben que soy cocaí La mandíbula entumida, así me gusta traerla Los dedos engarrotados, y dos como las piedras Con los ojos bien volteados, y la mirada desviada Quiero ponerme bien, bueno bien, no soy el Taquicardio Quiero amanecer lo que hago Siento mucho escalofrío, el cuerpo me está temblando Me siento muy alterado, siento estarme acalambrando De tanto que le he jalado, la nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta, parece que ando volando Ya se me ha acabado el polvo, pero aquí traigo más dana Tráiganse unas cuantas cosas, pa' seguirle hasta mañana Quiero hacerme unas lignosas, como hacía Tony Montana Películas yo no tengo, yo no soy mentor de pista Pero que hay cueros de raja Siento mucho escalofrío, el cuerpo me está temblando Me siento bien alterado, siento estarme acalambrando De tanto que le he jalado, la nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta, parece que ando volando La mandíbula entumida, así me gusta traerla Los dedos engarrotados, rígidos como las piedras Con los ojos bien volteados, y la mirada desviada Quiero ponerme bien, bueno bien, no soy el Taquicardio Quiero amanecer lo que ando Rejalico, pariente Música 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 Música